Yo soy Celso Marcelo Leguizamón y le llamé a mi auto decano porque ya tiene 50 años. El decano es parte de la familia hace dos años. Un día nos íbamos con mi papá, veníamos del centro y pasamos por enfrente del taller de un conocido. Nos quedamos porque me llamó la atención, me gustó el estilo que tenía. Saqué de donde no tenía, tuve muchos problemas por eso, pago caro por eso. Y el precio caro es que ahora ya mi hija y su mamá no están conmigo. Viven en otro lado, yo vivo solo y no estoy pudiendo levantar justamente por tratar de recuperar a ellos. Si es que llevo a ganar, yo creo que me va a ayudar bastante porque voy a poder compartir ya con mi hija. Gracias. 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 Gracias.